Estamos en el transcurso de lo que es la jornada de atletismo que estamos realizando en lo que es el marco del convenio que tenemos con el Ministerio de Educación, la Inspección de Educación Física y la Inspección de Nivel Inicial donde los chicos tienen en su jardín un profe de educación física y bueno, lo que hemos decidido realizar en esta ocasión es un encuentro de mini atletismo. También se les da, digamos, como las normas o las reglas porque cada uno espera en su filita, también tiene mucho que ver con la convivencia, con aceptar las reglas. Exactamente, parte de lo que se trabaja en Educación Física y que hace a todas las actividades que se realizan dentro del nivel inicial y de los jardines es esto, ¿no? Trabajar la convivencia para el nivel inicial es súper complejo poder trabajar lo que es el turno, esperar y hacer una fila, ¿no? Entonces eso los profes lo vienen trabajando a lo largo de todo el año y contribuye al desarrollo de todas las actividades que realizan dentro del jardín, ¿no? Veíamos que tenemos tanto las carreras con obstáculos, la carrera común. ¿Qué nos podés contar de todos los puestos que hay? Porque hay como más de seis puestos. Exacto, los profes han hecho seis estaciones en las cuales se desarrollan las tres habilidades básicas de lo que es el atletismo. Lanzamiento, carrera y salto. Dentro de ellos han trabajado algunas variables como la carrera con obstáculos y la carrera simple y el salto en alto y el salto en largo. Son algunas de las actividades que están desarrollando. Lo que esta actividad nos permite es el objetivo general, digamos, de todo esto, es que los chicos puedan ampliar su agaje, su acervo motor y desde chiquitos, desde el nivel inicial, puedan desarrollar estas habilidades básicas. El atletismo es la base de todos los deportes. En todos los deportes tenemos trote, carrera, salto, lanzamiento. Entonces que ellos puedan desde pequeños ir trabajando todo esto les va a permitir el día de mañana, si eligen cualquier disciplina, poder trabajarla con un bagaje más amplio de actividades.